Seame seriecito arriba, tierra caliente, compa Me presento, yo soy Chico Jaramillo Quiero que pare en oído y presten mucha atención En Guerrero seriecito me la paso Con un gential a un lado Vamos patrullando Con un bote bien helado Y un pasezón de lavada Cinco entones equipados pa' la guerra Y aunque no soy de problemas, tampoco me voy a dejar No se confundan con lo de seriecito Cocho, pegamos el brinco No se metan a lo mío Y aunque soy muy tranquilito Por algo el terreno es de chicos En los gallos apostados por millones No es que seamos bancarrones, pero el punto entenderán Los punteros, mis halcones vuelan cerca No porque yo andé de fiesta Siempre los cerres alerta Brazo armado el más pesado Y apenas a mis veintitantos Arriba tierra caliente compa Puro Sinaloa viejo Hay un jefe muy arriba Y en la sierra Que me estima y me respeta Resultamos ser compadres Le mando un saludo Pa' Chico Pineda Mi palabra en la que pesa Cuando el jefe tome en cuenta Decisiones y opiniones Ahora son nuevas generaciones San Antonio, ese es mi rancho querido No porque yo mueva kilos Cambié mi forma de ser De guarache y a veces camuflajeado Lanza papas en la mano Y los radios reportándome RPG también cargo Nomás pa' que vayan tanteándole Mis caballos bailadores Mis pasiones Buena rienda, espuela de hombre Y la cuarta ocuparás Que bailen toda la noche sin descanso Ya mandé a traer en cargo Y lo trae mi primo Chava Lavadita pa' los jefes Y arriba mi tierra caliente